Antes del tiempo, antes de nacer Antes de todo, antes de yo ser No veo nada ni a nadie más De pronto veo la luz brillar Amada tierra, me vio crecer Son tus raíces mi protección Tu canto tierno me hace dormir Y con tu grito despertaré Sol de los Andes, brilla en la tierra que me vio nacer Alimentas los frutos, la energía oculta La esperanza de la gente Despierto con tu fuerza en las alturas Veo la historia de mi pueblo que Alimenta la tierra, cosechando sus frutos La esperanza de la gente Despierto con tu fuerza Antes del tiempo Antes de todo No veo nada De pronto veo la luz brillar Sol de los Andes, brilla en la tierra que me vio nacer Alimenta la tierra que me vio nacer Alimentas los frutos, la energía oculta La esperanza de la gente Despierto con tu fuerza en las alturas Veo la historia de mi pueblo que Alimenta la tierra, cosechando sus frutos La esperanza de la gente Despierto con tu fuerza